Para darle a mi comida el puro sabor a gallina dominicana, yo uso la nueva sopita en polvo, gallinita Maggie, la única 0% grasa, además se disuelve solita, no como la otra, que no se disuelve bien y deja residuos desagradables. Compruebalo gallinita Maggie tiene el mejor sabor, no deja residuos y solo me cuenta 4 pesitos, mmm sabrosísimo, atrévete y pruébala que solo cuenta 4 pesitos. Tú y Maggie, el secreto del sabor dominicano, un producto Nestlé.